Que le suma la guitarra al batería Y que le quites la voz al batería, a mi no me la quites Que hasta la bajes Tranquiliza, que hay para rato Pobre desgraciado, esta es nueva también, vais a oír un montón de nuevas hoy No vamos a tocar scooper Estaba yo, ahí sentado Con un bajón horrible, rostro desencajado Pensando en el cajón el material apalancado Preparo el mogollón y desaparece Terrible sensación ¡Qué gusto está! ¡Qué bien me siento! ¡Guaya! Así seguí, bajo tras bajo Pillando para quitarme la triste sensación De que el bajón no me he quitado Me he pillado, un gran engajón Todas las suertes he agotado No puedo recurrir a ningún lado Ya no me llega Ni para quitarme el pavo Pobre desgraciado ¡Qué pavo tengo! ¡Que pavo ten风car! ¡Pol remote! czasu ¿Y ee lo recuerda? ¡Llamar ha! ¡Qué pavoillä ¡Muchas gracias! ¡Ya no me llegas! ¡Qué a gusto está! ¡Qué bien me siento! ¡Rock and Roll! ¡Ele!